Seguimos dando los talleres de robótica, de robótica y programación. En esta oportunidad vino el colegio de Charras, con 21 estudiantes, y estamos dando el primer taller. Este año pasaron los talleres a ser tres niveles, y con estos chicos tenemos la oportunidad de dar el primer nivel, es el primer encuentro, así que ahí estamos desarrollando la actividad y divirtiéndonos un poco. En este taller, ¿cuáles son algunos de los aspectos o contenidos que se trabajan con los chicos? Bien, como primer nivel, lo que se le plantea a los chicos es desarrollar un robot, entonces se le da una breve introducción de lo que es la robótica, que es un robot, y directamente pasar a la implementación. Para realizar el robot se trabaja particularmente con unos materiales, fierrito y todo eso que son los armamec, y para resolver la parte electrónica y todo eso, se utilizan las placas EduKit 10, que son unas plaquetas que ha desarrollado la cooperativa IT10, entonces básicamente con eso resolvemos la parte de la electrónica, y después quedaría, una vez que se hace el robot y conectado a la plaqueta, quedaría la parte de dar las introducciones a través de la computadora, que en este caso utilizamos Linux, y el software lo que sería el de Arduino. Y va incrementando la complejidad al pasar a los otros niveles de taller. Así es, lo que vamos haciendo a medida que van pasando los niveles, es orientándonos un poquito a lo que es la programación. Entonces ya, por ejemplo, en el segundo nivel, no se le plantea que hagan un robot cualquiera, sino ya hago todos los chicos en equipo que hagan un solo modelo en particular, entonces no perdemos tanto tiempo en eso, y nos enfocamos más en lo que es la parte de la programación, entrar un poco más a ver el código, los algoritmos de control y todo eso.